El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 130, finalmente está en el aire, y como es costumbre cada domingo, ya te tengo enlistadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, posibles errores, entre otros datos interesantes que surgen a lo largo del episodio de hoy, en el cual de nueva cuenta tendremos más interacciones entre un joven, Naruto Uzumaki, los miembros de su generación y el protagonista actual de nuestra historia, Boruto Uzumaki, así como los respectivos maestros Sasuke y Jiraiya, así que ya lo sabes, vamos adentrándonos más en este capítulo para ver cómo es que avanza la historia de Boruto en la Konoha del pasado, ponte cómodo, jalo una soda y disfruta del siguiente video. Bien, vamos primero con lo que pasó en el asunto del Oriokenojutsu de Naruto Uzumaki y de Konohamaru, y por consiguiente también de Boruto. Para empezar, muchas personas piensan que de hecho la versión de Boruto está censurada porque utiliza una especie de bikini al momento de salir la transformación, lo cierto es que esto de la ropa sexy, entre comillas, se venía utilizando ya desde la versión del relleno de Konohamaru, e inclusive las primeras versiones de Naruto sí salían únicamente cubiertas por unas especies de nubes de vapor, sin embargo, más adelante se comenzó a colocarle algo de ropa, cosa que se repitió en el episodio del día de hoy para hacerlo más friendly. Podemos observar cómo es que Boruto finalmente conoce a su tío Neji, y es que este es un personaje que solamente había escuchado de él a través de fotografías y de los comentarios de su madre. El tío Neji, o el hermano de su madre, es una persona que se dice murió para protegerla, pero sobre todo fue un gran héroe y un excelente shinobi habilidoso en las castas del clan Hyuga. Y ahora Boruto tiene la oportunidad de conocerlo en persona, poder platicar con él e inclusive, si las cosas se dan como deben de ser, poder aprender un poco de las grandes técnicas que Neji tenía acerca de cómo utilizar el Taijutsu de los Hyuga y darle algún que otro conocimiento importante a su sobrino del futuro que desafortunadamente no logrará llegar a ver nacer por los incidentes ya conocidos. En este episodio, el padre de Denki Kaminarimon, el señor Kaminarimon, aparece efectivamente en una versión mucho más joven, y es que este personaje se encontraba realizando tareas de papelería a la vuelta de donde se encontraban tanto Naruto como Boruto. El padre de Denki, en el futuro es un empresario poderoso y muy rico, uno de los más grandes empresarios de todo el país del fuego y por tanto uno de los socios más importantes de la aldea de la hoja, pero aquí únicamente es un shinobi que se encarga de los documentos y de los pergaminos. Sin embargo, la idea de un extraño que conoció en el pasado es lo que le daría el parteaguas para construir su imperio de trenes, y es que este extraño menciona algo acerca de un artefacto o un vehículo que pueda recorrer toda la aldea de la hoja a muy bajo precio y a alta velocidad, cosa que lo inspiraría para construir su empresa de trenes Kaminarimon muy en el futuro. Durante unas breves escenas podemos apreciar como es que Boruto hace las clásicas poses de su padre, por ejemplo, la escena en la que sostiene los palillos chinos para comer mientras tiene un bol de arroz, es muy similar a la que hizo Naruto también cuando comió ramen con Iruka en Ichiraku Ramen, donde decía que se convertiría en un hokage, en alguien importante. La escena y la pose es prácticamente la misma aunque no sabemos de dónde la sacó Boruto, ya que esto ya pasó en la cronología, pero también podemos observar la escena en la que Boruto tiene una barriga gigante, muy posiblemente de comer en exceso, que es prácticamente igual a las múltiples escenas que aparecían a lo largo de Naruto clásico en la que a menudo Naruto después de comer en exceso ramen o cualquier otro tipo de alimento terminaba gigantesco e inflamado del estómago por tanta comida, así que es muy posible que en efecto Boruto esté repitiendo algunos malos hábitos, entre comillas, de los que tenía su padre para agradarle un poco más. El antagonista en turno de este arco de viaje al pasado es Urashiki Otsuzuki, un dios explorador que viene de las profundidades del espacio y, que aparentemente estuvo al servicio de Momoshiki y de Kinshiki durante algunos episodios, sin embargo ahora sus acciones se están dejando entrever en el pasado, y esto es muy importante porque a diferencia de Boruto y de Sasuke, Urashiki no tiene ningún reparo ni ningún remordimiento en hacer cambios en el pasado, lo que es más importante aún, ha viajado a una época en la que todavía podría técnicamente esperar la llegada del resto de sus compañeros, lógicamente no sucederá, ya que tanto Momoshiki como Kinshiki llegarán dentro de 20 años aproximadamente en el futuro, cosa que lo haría esperar demasiado, lo que sí es que muy probable éste tenga planes de conquistar este mundo pasado, antes de que éstos lleguen para agradarles si es que verdaderamente es un sirviente, o por el contrario, para tener una mayor masa de poder, con el cual poder eliminar tanto a éstos dos, si es que resulta que no le agradan del todo. Por lo tanto, Urashiki finalmente está persiguiendo sus propias ambiciones, e inclusive en el adelanto del próximo capítulo, el número 131, podríamos observar cómo es que éste logra capturar a Naruto Uzumaki con la ayuda de su caña de pescar, algo que debería ser sencillo de tomar, aunque no estamos tomando en cuenta que por ejemplo, en el futuro, Naruto ya tiene a Kurama liberado, sin embargo, en el pasado, Naruto aún conserva el sello del cuarto Hokage en su estómago. En este capítulo, vemos interacciones entre Hinata y Boruto, y es que más de un fan estaba especulando acerca de cómo sería el hecho de Boruto interactuando con una versión joven de su madre. Bueno, esto nos hace recordarnos a la película en la que está basada el outfit que tiene en este caso Boruto, e inclusive Sasuke, que es volver al futuro. En dicha película, el protagonista, Marty McFly, termina siendo una persona de interés, por no decir, termina siendo una persona a la que su madre, Lorraine McFly, está atraída, o sea, a su madre le gusta su hijo, y en este episodio, vimos una pequeña referencia a ello, siendo Hinata amable con Boruto, pero después, siendo preguntada y molestada por Hino, si es que no se siente avergonzada de hablar con un chico, ya que por lo general, ella se pone totalmente histérica cuando habla con cualquier otro congénere del sexo opuesto, pero en este caso no lo hace, por lo tanto, Hino comienza a fastidiarla, insinuando que podría gustarle este chico. Hinata responde que no se trata nada de eso, sino que de cierta manera, siente una gran confianza con él, y por eso no le da pena. Sin embargo, el hecho de que Hino haya insinuado un, entre comillas, romance, es más que obvio, que es una referencia a esta película, por si no fueran ya muchas. En el próximo capítulo, en el 131, pero que nos presentaron el adelanto al final del 130, podemos observar algo importante, y es que Boruto podrá ver cómo es que su padre utiliza el poder de Kurama. En el futuro y en su época, él efectivamente conoce la versión controlada de esta, los grandes brazos de color amarillo, y la capa resplandeciente que lo hace ver, como si fuese un fulgor del sol. Pero aquí, es una versión completamente diferente, es una versión salvaje y poderosa, y aún con todo ello, Boruto no parece estar demasiado sorprendido del hecho de que Naruto se descontrole, liberando el poder de un Kurama que aún estaba consumido por el odio. Sea como sea, en el próximo capítulo podremos apreciar cómo es que Naruto se libera de las garras de Urashiki aparentemente, ya que en esa escena en la que Boruto está frente a él, posiblemente tratando de tranquilizarlo, para que su poder otra vez vuelva a estar establecido más o menos en base. Parece ser que, de hecho, esta será la habilidad que utilizará para combatir en contra de Urashiki. Claro, en este momento tenemos cuatro poderosos shinobis, Boruto ya demostró que puede dañar a Urashiki en efecto, pero ahora tenemos a un Naruto descontrolado con el poder de Kurama, al legendario Sanin Jiraiya, y como no, a Sasuke Uchiha también en las filas. Este capítulo no fue uno de los mejores en animación, y lo digo en animación porque prácticamente no tiene ningún movimiento, todo el capítulo parece ser solamente un grupo de fotogramas, y algunos de ellos verdaderamente mal dibujados, esto muy posiblemente se deba al hecho de que esta clase de capítulos son ordenados por Pierrot, a estudios más pequeños, ya que ellos no quieren enfocarse en gastar un alto presupuesto, y animadores de renombre en capítulos que no tienen mucha relevancia para la trama, tal como lo es este. Es una misión un poco plana, y una misión un poco aburrida, por así decirlo, aun cuando está utilizando a personajes clásicos. Como sea, parece ser que ya regresamos a la acción en el próximo capítulo, y Urashiki estará moviendo las cuerdas. Es muy poco probable que sea la batalla final del episodio, ya que está programado este arco para durar 9 capítulos, por lo tanto, todavía nos deben unos 5 o 6 capítulos más, dependiendo de donde cuentes el inicio de este. Por favor suscríbete a mi canal, comparte el video, checa los que te dejo en las tarjetas del final, y activa la campana, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!